hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy os quiero mostrar una enfermedad de los pichones que no tiene nada de salvación que diréis, ¿por qué se me mueren los pichones? por ahora lo voy a explicar que se me ha muerto uno, estaba esperando, vaya yo no quería que se me muriera ninguno pero como mirad, el pichón está muerto, está fallecido, pero voy a explicar por qué y cuál es la enfermedad la enfermedad es el punto negro, que me habéis preguntado mucha gente, ¿por qué se me mueren los pichones? yo ahora os lo explicaré, lo veis que está muerto aquí, siempre cuando manipuléis canarios muertos lavaro las manos muy bien después de manipularlo, ¿eh? y mire por aquí aquí se le ve lo veis que se le ve un punto negro debajo del ala ¿lo veis? ahí se le ve perfectamente esto es un fallo del organismo que tienen los pichones, ¿eh? esto no hay nada, ningún producto que les pueda salvar no se sabe por qué, hay pocos estudios y os lo digo desde ya que si se le mueren los pichones con eso no os preocupéis, que eso le pasa a todos los criadores del mundo eso de ahí, hay productos que dicen que es para el punto negro no, 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 no eso es un fallo orgánico de los pichones y se mueren os lo mostraré otra vez, ustedes buscan y dirán ¿por qué se me muere? buscan este, este punto ¿lo veis? ahí se le ve perfectamente el punto negro eso ataca los órganos internos del canario a los higues de todo y se muere el pichón, ¿eh? normalmente aparece en el día 1 o 2 y no dura más de 6 días los pichones normalmente tarda algunas veces más pero es muy muy raro y los pichones hasta los 6 días de vida se mueren para que ustedes sepáis por qué y si se mueren más los pichones, miradlo a ver si por ese tema lo vemos por ahí y para que no os preocupéis que es normal, ¿eh? los puntos negros parece no hay remedio no se sabe bien por qué pero parece muchas veces, ¿eh? y si os pasa no os preocupéis que a mí este año ya me ha pasado dos veces digo, lo voy a grabar para que lo tengáis ustedes en cuenta ¿vale? y si tenéis algún comentario ponedlo aquí debajo del vídeo, ¿vale? hasta otra, amigos de los canarios hasta otra, amigos de los timbrados hasta otra, amigos de YouTube y que sepáis que no tiene solución esto, ¿eh? que estaros tranquilos hasta otra adiós gracias